¿Qué es el olor de espalda? La enfermedad que cada día es más común en el ser humano y en este país, está con nosotros una eminencia y un gran amigo, el doctor Eloy Obando, director corporativo del centro de la columna vertebral, que nos viene a contar, ya no como se producen las cenas de disco, ya cuando tenemos cenas ya nos fregamos, sino él tiene una técnica, agárrense, agárrense, los cura sin operarlos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por esa fabulosa... Gracias por estar con nosotros. No, no, no. Y aparte usted, portador, siempre de buenas noticias, está padrísimo. Gracias, y sobre todo en estos momentos que son tan importantes. Bueno, efectivamente, nosotros hemos desarrollado a través de 10 años de trabajo un método que cura las hernias de disco sin cirugía. Wow. Este, combinamos la, un, mi fórmula, la fórmula Obando Sanders, la ozonoterapia y la medicina física y rehabilitación. Ok. Entonces, con esos tres ingredientes tenemos resultados de éxito de 95% y en muchas ocasiones lo comprobamos con resonancias magnéticas antes y después. Lo que quiere decir que usamos una medicina basada en las evidencias. Este, son 15 días de tratamiento, es ambulatorio, no se necesita hospitalización, el costo es mucho más bajo que una cirugía. Ya ustedes saben, para qué les digo, los riesgos que hay en una cirugía. Entonces, televidentes, si ustedes tienen este dolor que también describiste, es más hormigueo, calambres, entumecimiento en las piernas o en los brazos o en el cuello, no duden, acudan con nosotros. Les hacemos una historia, una historia clínica con especialista y vemos si usted es candidato para este método. Creo que es que simplemente no se puede trabajar, no se puede hacer el amor, no se puede nada, ir a cargar a los hijos, nada. Nada, nada, nada. Doctor, hay algo muy importante que hemos luego visto, que hay personas que dicen ozonoterapia, pero su técnica es muy especial, usted la inventó, ¿no? Sí, sí, es única en el mundo, yo solo, que yo conozca y mira que me meto en mucho internet, no conozco en el mundo otro sistema tan completo. Hay unos en México, en Italia, en Cuba, que usan el ozono, punto. Pero hablemos del mejor, y el primero, y el pionero, y el papá que es usted. ¿Hay alguna promoción, la gente que vaya, qué onda? Sí, a la gente que vaya, en esta semana vamos a darle un 20% de descuento en el costo para que la gente se anime y vuelva a vivir con alegría. Oiga, pues muchas gracias, porque más allá de animarse o no animarse, es necesario, urgente. Y aparte de eso, estoy viendo un programa de televisión que me van a hacer el 20% de descuento, promoción única para México, para Estados Unidos, ¿no? Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo. Hasta siempre, gracias. En este momento nos enlazamos a la cabina del programa de radio que tenemos la oportunidad de hacer con mi compañía Jessica Gil Porras.